hola amigos de comunidad biker aquí comenzamos el ascenso el mata hombres soy el comunitario clemente y delante de mí podéis ver al comunitario y presidente de esta nuestra comunidad alonso seguidamente de alonso podemos observar a la comunitaria estrella a la number one de la comunidad patricia carmona y ya más adelante pues llevamos al comunitario paquito 206 jose fernando luis y al comunitario juan andrés bueno con lo dicho con paciencia y saliva llegaremos arriba hola amigos de comunidad biker aquí tenemos a la comunidad de patricia acabando el mata hombres subida dura 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 en el parque regional del valle garrascoi vamos a terminar de subir una subida muy exigente no muy larga pero exigente de unos 2 kilómetros y medio más o menos allí tenemos los comunitarios paquito 206 de mente luis jose fernando y juan andrés del club sabina albar organizador de la marcha sabina albar bike tendrá lugar el próximo junio 20 de junio en el sabinar hola amigos de comunidad biker mandamos un saludo a juan caride o juaride te pido perdón juan lo siento la tarde hemos tenido una confusión entre paquito y yo y he entendido que no venías pasa nada a lo mejor te hemos salvado la vida y mando un saludo a nuestra querida comunidad a todos los comunitarios hace viento vamos bajando el ono en el parque regional del valle garrascoi me llamo a los comunitarios jose fernando patricia paquito 206 luis clemente juan andrés organizador de la sabina albar bike una carrera que tendrá lugar próximo bueno una marcha marcha MTB tendrá lugar el próximo 20 de junio en el sabinar nosotros iremos así que os animamos a que os inscribáis una marcha bonita por la zona de Morataya Murcia, España y mando un saludo a todos los comunitarios voy a decir algunos nombres a Cristina, a Nabelén a Consuelo a Laura a José Álvaro a Matías a Julio a Gronchito a Tonio a Gronchito a Tonio a Gremotra Subida a Galino a María a Tonio al Máquina a Juanolín a Pacolín a Bicicleta a Anicleta a María Jesús a María José a Mari a Mari Mari a Cristóbal Valero a Francisco José a Javier Espinosa a Dani saludos a Iván saludos a Sergio Segarca saludos a Sergio Segarca ahora vamos a cruzar la autovía por debajo ya hemos acabado la bajada del ONO y ya no sé lo que han hecho los chicos por allí por allí bueno, ahora vamos a... por aquí está el puerto de la cadena por aquí está el puerto de la cadena a mi izquierda hemos subido el mata hombres mandamos un saludo a nuestros amigos queridos amigos de la delegación de Perú a Diego Focus y Percy Focus damos un saludo a nuestros amigos de la delegación de Argentina a Joaquín a Franco a Gonzalo a Cero Crow a Cero Crow a Cero Crow a Cero Crow a nuestros amigos a nuestros amigos de la delegación de Colombia a Mauricio Minasco y a Eduardo y aquí tenemos a Clemente un saludo bueno, vamos a continuar ahí está la batería saludos ¿dónde está la senda? ¿senda? ahí ahí, ahí la vi yo el otro día subiendo ¿eh? el otro día la vi pasamos por aquí también pues esto tenemos que hacer una investigación aquí, ¿eh? sí hay una cueva ahí nos llegaremos otro día ahí vamos a Patricia y a Clemente ahí vamos y pillamos a los comunitarios hola amigos de Comunidad Biker estamos en las antenas del relojero el relojero del parque regional del Valle Carrasco y Murcia España hoy vamos a los comunitarios Paquito 206, José Fernando que vallaba por ahí delante de Patricia Clemente Luis bueno Andrés ay 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 yo pasa voy a y y y Si, 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 si. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo ha matado yo? ¡Tengo de sacabón! ¡Ese siempre nos pilla de sorpresa! ¡Pum! Bueno amigos, ahí a la izquierda tenemos senda quebrada pero es posible... ¿Sí? Hola amigos de Comunidad Biker, estamos bajando senda quebrada ¿Qué ha pasado? Luis, que se ha costado, dice que tenía sueño ¿Está bien? No, yo creo que no se ha hecho nada Bueno amigos, nuestro Comunitario Luis ha sufrido una pequeña caída solo se ha arañado un poco Esta senda evidentemente, y como siempre en el vídeo no se aprecia, pero es bastante fe que que chau que que chau 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos guapas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te ha hecho Luis? Las imprudencias se pagan cada vez más No te ha hecho nada, no te ha hecho nada Me voy a ir bajando eso Los peces llenar hombro La tontería ¿Diferente ángulo, presidente? ¡Hola amigos de Comunidad Biker! Estamos bajando por los serranos en el helajero ¡Suscríbete! 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 Hola amigos de Comunidad Biker Hola amigos Hola amigos Soy Mickey Mouse Vamos a bajar Alonso, ¿cómo se llama este paraje? Los Serranos Pues, hola amigos de Comunidad Biker Yo soy Epi Soy Mickey Mouse Vamos a bajar Por el paraje de Los Serranos A salir a la carretera del Cuerpo del Garruchal Correcto Y a San José de la Vega ¡Feliz! 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 Oye, ¿cómo se llamaban los regales estos dos? Estos son hermanos Que nos mandaron saludos Perfi Focus y Diego Focus ¡Focus! ¡Focus! ¡Los hermanos Focus! ¡Los hermanos Focus! Perú Arequipa ¡Saludos Regales! ¡Guarapita! Arequipa Arequipa Perú Me gustó mucho el vídeo, la verdad es que se emociona. Y nuestro amigo comunitario Joaquín de Argentina que hizo un review muy chulo. Y luego las pelatinas. Que no me quedo con los nombres. Nos enseñó que ellos toman mucha... mate. Soy una amiga que toma mucho mate. Si, cuando he visto el artilugio ese he pensado que era una cachimba. Ah si, donde tiene el mate. Si, es que al principio también me ha parecido que era una pipa. Y hostias con el colega. Con el amigo Joaquín. Y luego nuestro amigo Cristian Mateos de Málaga que también nos envió review. Zero Crow de Argentina también. Franco también de Argentina. Ya te acuerdas tu vida esta, París. Y nada, vamos a... Si. Vaya. Ya hicimos calapas, el verde. Vaya. Vaya. Esto me está sonando un montón, pero allí atrás también esto. No, lo que hemos hecho. Claro, por eso yo y yo. Hasta que hemos salido de senda quebrada. Ya. Bueno amigos. Vamos a volver a Molina. ¿Queréis decir algo más? Pues que muchos abrazos, besos y muchas cosas para todo el mundo. Sois únicos. Al mundo entero. Esta comunidad. Comunidad Biker MTB. ¡Da amor! Y... Hoy es lo que es. Gracias a todos vosotros comunitarios. Vale. ¿Qué has dicho? Tenemos a José Montoya, a todos los comunitarios que nos siguen. José, te dicen que te mandamos saludos. ¡Ay, José Montoya! Ahí tienes a Patricia. ¡Fesica! ¡Mua! La Lara Croft. De la comunidad. Bueno amigos, saludos a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.